Música Desde aquí informarles que esta ya vendría a ser la segunda etapa o el segundo punto o el segundo componente de este estudio de inversión, el servicio que se ha hecho sobre el mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento en la zona urbana de Yungay. Desde el 2015 hemos estado en este proceso de ver la factibilidad porque entendamos que para hacer este tipo de estudios solamente se coge el 5% del CAN. Bueno, se tuvo 4 empresas inscritas y bueno, ya tenemos una empresa que está haciendo el trabajo que se llama Inversiones Estal. El plazo de estudio de esta consultoría es de 60 días, que ya está corriendo y esperemos ya que próximamente de esta segunda etapa ya tengamos algunos avances de la empresa. Claro, este es todo un proyecto integral, desde la captación de María Josefa que hemos ido, que hemos visto las imágenes desde ahí inicia el proyecto, acá va a ser el tema de la planta de tratamiento para el agua para que se pueda tener un agua mucho más consumible y en la parte de la ciudad que podemos ver desde acá ya viene a ser el levantamiento topográfico porque acá lo que vamos a atender básicamente son las redes de conducción y acá la planta pero ya dentro de la zona urbana vamos a encontrar todo lo que vienen a ser las redes de agua y desagüe. Este sería el emisor principal que llegaría. De ahí tenemos a un caudal mucho mayor, la cual va a ser la unión de toda la carretera central y todo lo que viene del centro de la ciudad para abarcar también lo que es Aura Irca con esa misma red matriz llegaría hasta un tramo lo que sería Huarascucho Huarascucho tengo entendido que tiene un proyecto y se podría enlazar a esa parte nada más eso sería con respecto al desagüe. El problema es que como Hongos y Runtos son zonas rurales la gente no está tan concientizada con la forma de uso entonces también se mete el agua de lluvia y eso es incontrolable porque nosotros como no está administrando tampoco la municipalidad ese servicio lo hizo la municipalidad pero por convenio no sé cómo ellos han tomado ese servicio cruces aéreos, otras bases, también va a contar con cámaras no de presión esto de acuerdo a la topografía que presenta el terreno también va a contar con válvulas de purga como les mencioné debido a la topografía para su mantenimiento y limpieza correspondiente se ha previsto colocarla en la planta de tratamiento en la misma zona donde en la actualidad existe un reservorio en la planta de tratamiento continuamente va a tener un reservorio de un mayor volumen al que en la actualidad cuenta la línea naranja es la línea de distribución general del solo el casco urbano del distrito de Yungay de la ciudad de Yungay esta se va a prolongar desde el reservorio mayor hasta aproximadamente el terminal terrestre lo que hemos planteado es ubicar cuatro reservorios el principal que se va a encontrar continuo a la planta de tratamiento el siguiente se va a ubicar en la zona de Yorocoto el reservorio 3 que va a abastecer a la zona de Cundián a la zona de Buenos Aires, Huantucán y un sector de Yorocoto el otro reservorio se va a ubicar en la zona de Cochaongo donde en la actualidad existe una planta de tratamiento para lo cual hemos previsto instalar cámaras de repartición para estos sectores como les mencioné el reservorio de Cochaongo va a abastecer a la zona de Huarascucho Shaxxan y Aureicán y finalmente el otro reservorio que también parte de la planta de tratamiento la línea roja se va hasta la zona de Ichipuno para decirle más bien a la población yungaina cualquier consulta vamos a estar publicando esto en nuestra página web es importante que la población conozca cuáles son los detalles de este proyecto y es también saludable pues no que la población se incorpore en este proyecto sea parte de este proyecto y venga la municipalidad a darnos algunas sugerencias algo que quizás en el tema del estudio se nos vaya a pasar entonces es importante que estemos involucrados todos es un proyecto realmente ambicioso que este año vamos a terminar de hacer el perfil y el expediente y el próximo año vamos a hacer ya todo lo que viene a ser la gestión para que se cristalice y se haga realidad este proyecto que definitivamente va a ser pues de mucha utilidad y sobre todo de salud a la población yungaina y y y CC por Antarctica Films Argentina